¡Suscríbete al canal! 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 A la 12. Monteros, trasletas ropa, arrasados. Bandaje antiaéreo, dos posiciones a la 12, sobre la cima. Dispara los cohetes, Mous. Eliminar la artillería antiaérea, cohetes. ¿Qué es coño? Granada, fuego aéreo, pierna. Voy a la derecha. Arriba, dispara una rampa, Mous. 06 a la derecha. Recibido, salvo a la derecha. Locante a los puntenes de final en el blanco. Recibido, Mous, dispara. Polteros, venena roja, dale. 5, parada. Granada, baga 06, han destruido la posición. Recibido. Bien, el cañón está casi fundido. Bagram, gunfighter 6. Adelante, gunfighter 6. Press start. Unido, unido. Veneno. Recibido. Subtitel. Pratado. ¡Gracias!